Ok, vamos a ver factores como lo del cable de aceleración, vamos a ver factores como la válvula IMRC o Intake Manifull Runner Control que es básicamente una pieza de aceleración que va dentro del múltiple que comanda este control neumático y que abre y cierra para así tener variaciones, también vamos a tener lo que es esta válvula térmica de aceleración y vamos a ver lo que es aquí un poco acerca del cuerpo de aceleración, pero para ello tenemos que también comprender este diagrama que tenemos aquí que es del control de vacío y pues entre ellos es importante que lo conozcamos para que miremos si andan bien conectadas nuestras mangueras porque en este vehículo pues tenemos más variables, como usted puede ver para cuando se apaga su vehículo por ejemplo cuando usted pone el aire acondicionado o anda acelerado o anda por ejemplo otros problemas entonces tiene que verificar todos los problemas de aceleración, tiene que verificar este diagrama y aún así cada una de las partes que he mencionado, entonces que tenemos aquí, este es el canister o la válvula de purga y va hacia este sentido, acá tenemos la parte frontal del motor, aquí tenemos el diagrama del IMRC que les acabo de mencionar la válvula check del IMRC, PCB válvula o la válvula PCB que viene de la parte de abajo un poco diferente ya la voy a mostrar, así que para ver todo esto entonces es un poco complejo en este sistema pero quiero que sepan que el hecho de que sea complejo no significa que no se puede reparar obviamente todo se puede reparar si usted tiene paciencia y estudia cada una de las partes en este caso, bien, cuando se apaga muchas veces o está acelerado tenemos nosotros que verificar varias cosas, primero si está acelerado es verificar si hay alguna entrada de vacío o sea fuga de aire o fuga de vacío por estas mangueras, por ejemplo esta vamos a comenzar con esta que es térmica, una válvula térmica va conectada, ahí puede ver lo que es a la culata o cabeza de cilindros ok, y esa que permite, pues hacer un puente, básicamente es un puente, aquí lo puede ver que conecta desde la entrada de aire que va del filtro, va por esta parte abajo del sensor de temperatura de aire y pues aquí abajo hace este puente básicamente eso, que cuando está frío entonces ella va a estar abierta, para que, para que acelere más o sea, que esto permita el paso, ok, entonces que tenemos que hacer nosotros probarla, se puede soplar con aire a baja presión obviamente, verdad se sopla a ver si está permitiendo el paso en frío y que pasa en caliente también si es que se obstruye en caliente o se obstruye en frío, así usted va a verificar entonces si está trabajando o no, entonces ahí la puede ver y esa es la válvula térmica, primer caso, verdad ahora ya vamos a encender el vehículo para que ustedes vean algunos cambios que pasan si yo por ejemplo bloqueo esta con una pinza solo para que nosotros verifiquemos que cambios hace el motor si lo hacemos así o no, ok, vamos a hacer otras revisiones porque acá en este vehículo tienen varios factores que pueden determinar que su vehículo también se apague al poner el aire acondicionado ¿por qué? porque es una carga extra, al encender el aire acondicionado tiene que mover acá el compresor que miramos allá abajo, en este caso va un poquito oculto allá, el último que miramos abajo entonces, lo que pasa es que al generar un mayor trabajo necesitamos que hayan válvulas de compensación de aceleración, o sea que se acelere más pues cuando nosotros activamos el aire acondicionado para que así compense ese trabajo extra que está realizando el motor pero para compensar eso tenemos varios elementos y es ahí donde viene lo complejo ¿por qué? porque estos varios elementos todos tienen que funcionar si hay alguno que está fallando como esta válvula, por ejemplo, que es una válvula check check es que me permite el vacío para un lado y para el otro no entonces, lo que debemos nosotros hacer es, primero para ver si está funcionando debe sacar esta manguerita de acá y pues encender el vehículo a ver si hay vacío si hay vacío acá, entonces está bien esta parte de aquí, estaría bien, estaría trabajando esta válvula después tenemos que revisar este, lo que es, si hay continuidad entre el terminal que está en este lado azul y rojo, si hay continuidad de aquí, del azul y rojo a la carrocería haciendo un puente con el de continuidad, no de corriente sino que continuidad entonces ahí hay problemas, habría problemas, habría un cortocircuito entonces tiene que verificar si es que se está yendo a tierra esta línea, la azul con roja entonces verifique eso ok, entonces vamos a hacer la primera parte después de que termine esta explicación breve también les decía que tienen que verificar lo que es la manguera del PCB que es la válvula positiva o ventilación positiva del cárter bien, verificamos este esta manguera que tenemos aquí, donde va conectada va ahí, al múltiple, al inicio del múltiple de emisión esta, ahí la pueden ver, creo que no se equivocan ahí está el cuerpo de aceleración, ahí está y miren, pasan por aquí vienen por acá y pues vienen por esta parte de aquí y gira, ahí pueden ver una pieza como de aluminio donde ella, ahí se conecta esta es un poco diferente y esa es la de la PCB va para abajo después de esa válvula de aluminio y se conecta para dar la ventilación positiva del cárter entonces, ahí así como trabaja ya no la busquen acá porque no la van a encontrar en la tapa de válvulas entonces, quería que superan eso que también puede afectar si estuviese desconectada si estuviese permitiendo vacío una entrada de vacío por ahí porque ya va después del cuerpo de aceleración lo cual descalibraría o descompensaría descompensaría la lectura de todo este ok bien, ya evacuándolo así a grosso modo ok, vamos con la siguiente parte aquí mencionábamos ahí está la parte porque puede ser más compleja y la que también puede fallar tenemos el IMRC ¿qué significa? intake es un bueno es un modo es un control de corredor del múltiple de admisión entonces este control runner o intake entonces va una pieza incrustada por todo el múltiple acá entonces en baja en ralenti va a estar cerrada va a estar cerrada pero la función de L es que cuando nosotros aceleremos ella abra para tener una máxima potencia tendríamos entonces un máximo aprovechamiento en alta y en baja entonces lo que tendríamos sería que esté cerrado pero si esto está trabajando mal si se ha trabado se ha obstruido si está dañado o si estas no reciben el vacío correcto por esta válvula que tenemos aquí ya sea porque está en corto la corriente que he mencionado o porque el módulo que lo controla está dañado o los fusibles del mismo también en la caja de fusibles también esté dañado del IMRC entonces tendríamos problemas todos esos factores pueden afectar desde esta válvula check también como lo que es el mismo aparato o el mismo la misma válvula que se mueve en este caso y ustedes pudieron ver que se las mostré aquí en este diagrama este diagrama aquí nos dice del intake y entonces Ronald Control miramos que aquí va esta la parte frontal y esto lo controla y va aquí adentro así que el diagrama recibe este vacío que viene de esta válvula que se controla viene toma el vacío puro de la admisión y pues lo distribuye también para estas otras partes de acá todo esto tiene que chequearlo usted que esté bien conectado ok y esta que es válvula del canister a donde la miramos acá aquí tenemos la válvula del canister y pues usted puede leer acá en esta parte que dice bueno no se alcanza a leer pero igual esta es del canister que es canister sistema de purga del tanque de combustible si usted quiere ver de donde viene se lo muestro ok viene de acá viene por esta tubería y va para abajo como le digo viene del tanque de combustible vamos a ver si se alcanza a ver allá va la tubería por aquí y gira para allá entonces agarra para abajo eso es para sacar los gases recuperar los gases de combustible del tanque que no se almacenen y ser bien administrados por esta parte que tenemos acá que tenemos aquí una válvula y esta otra que es eléctrica que también permite que ingresen a lo que es al cuerpo de aceleración y pues obviamente trae su válvula eléctrica que uy que podemos ver acá no me había fijado por cierto miren andamos un problema aquí que tendremos que arreglar también para verificar que no falle en este vehículo que falla siento me podrá preguntar pues este vehículo se ha comprado recientemente de hecho no le he sentido falla fallas graves pero si he sentido algo que anda muy bajo de revoluciones entonces haciendo este video resulta que me he percatado esta coincidencia que anda esto así ok solo se me ha pagado unas dos veces creo que se me ha pagado unas dos veces y pues este vehículo es transmisión estándar pues poco salen así pero no he sentido mayor falla economía si he sentido y todo a pesar de eso y a pesar de que este si se lo haya visto se le soy honesto veo que anda desconectado el TPS o Trotor Position Sensor entonces voy a estar haciendo más videos acerca de este vehículo para estas respectivas reparaciones esta si les soy sincero no la había visto hasta ahorita que estaba haciendo el video pero esta si había notado que anda el TPS suelto de hecho que también puede producir que se apague en baja ya sea que andes el aire acondicionado o no lo andes no siempre culpen al CKP que es el CKP este que tendríamos acá en la parte frontal para algunos carros verdad en la parte frontal que es el sensor de posición del cigüeñal entonces no todos no todas las veces vamos a culpar a ese cuando se apague o muchas veces culpan a lo que es el cuerpo de aceleración o muchas veces culpan a lo que es a la válvula IAC la válvula de marcha mínima pero no siempre es así hay muchos factores que usted debe revisar en este tipo de motor mira allá va el cable que va por abajo ese es el del que podemos ver allá ese es el del CKP no siempre es ese que es el sensor de posición del cigüeñal en este caso tenemos el del eje de levas o no este no es muy bien este es el de prácticamente es otro el del eje de levas creo que no lo lleva ahí entonces habría que verificar porque reciente he estado analizando el funcionamiento de este motor ah el otro lo llevo por acá y pues al destapar todo esto voy a hacer videos sobre eso y pues entonces para ello esa creo que es la BBT está acá aquí entonces válvula variable había que revisar bien el diagrama porque como les digo hay varias cosas nuevas este vehículo que no he revisado todavía podemos ver ese problema que tiene acá hay que reconectar si es posible habría que cambiar esta porque anda cortada ahí se conecta si ustedes pueden ver ahí debe ir conectada miren como anda entonces y anda el TPS también desconectado lo que sí encontré la vez pasada fue este sensor de IAT Intake Admission Temp que es el sensor de temperatura de aire y pues lo reconecté así andaba prácticamente así seguramente se les olvidó cuando cambiaron esta manguera porque se nota que es de Junker o sea que la compraron de segunda y pues entonces se les debe haber olvidado conectar todo eso si lo que he notado simplemente es eso en economía lo he sentido bien pero en que se andaba pagando muchas veces unas cuantas veces no tantas he notado eso así que encendamos el vehículo y quiero hacer dos pruebas una tapando aquí otra verificando si hay vacío aquí a ver que pasa si es que hay estaría bien esa parte de ahí solo esta parte digo yo no crean que estoy diciendo esta porque después habría que sacar todo esto en futuros videos bien que lo hago para revisar toda esta parte de acá y verificar este brazo del IMRC a ver que tal anda pues también para que ustedes puedan ver los videos encendamos el vehículo activamos el aire y vamos a ver que es lo que pasa bien amigos entonces damos marcha a ver entonces que es lo que pasa pues ahí pueden ver encendió bien a unas revoluciones que se pueden esperar porque está frío después tiene que bajar ok no hemos activado aún el aire esperemos que caliente un poco les doy una recomendación nunca enciendan el vehículo con el aire acondicionado activado porque es un trabajo forzado que está haciendo en frío es una descompensación ante una temperatura no adecuada así que nunca enciendan el vehículo con el aire acondicionado apagado ni nunca apaguen el vehículo con el aire acondicionado activado o sea no debe estar activado cuando lo apaguen ni cuando lo enciendan el vehículo simplemente les doy esa recomendación que dice el manual de usuario del aire acondicionado así que vamos a ir a hacer las pruebas pero esperemos que baje de revoluciones para que se tenga la temperatura normal antes de que bajen las revoluciones por temperatura quiero verificar si esta válvula tiene algo que ver cuando está frío en su aceleración pues vemos que no no bajó prácticamente no tiene mucho que ver la válvula térmica pero si obviamente tiene todos los argumentos como para también ser partícipe además de otros la pregunta es estará acelerándolo este lo que es el IMRC verifiquemos a ver entonces ahorita que está pues sigue acelerado hay vacío significa que está bien quieren escuchar pues si succiona su mano significa que hay vacío casi no se oye pero creo que pudieron percibir ahí ven quiere decir que si hay vacío y estaría trabajando esta válvula entonces volvemos a cerrar ahí ya va bajando de revoluciones algo que calienta también y le indica que va a hacer revoluciones es esta tubería ven ustedes esta tubería viene de unos tubos abajo de agua allá lo pueden ver esas mangueras conectan al agua pasa agua por aquí y el aire que sale de acá entonces ya manda un registro de caliente para que se regule también la mezcla por medio del IAT y también obviamente con los demás elementos del cuerpo de aceleración así que aunque parezca que no sirve esta manguerita yo la toco ya calentó un poquito y ya está bajando las revoluciones aparte entre otros elementos como les menciono también que también tenemos esta válvula térmica y los demás elementos que también trabajan bien ahí pueden ver bien amigos ahí pueden ver que ya ha bajado las revoluciones ahí donde debería de andar a veces bajan más de más hasta esta raya que está aquí que sería 500 a veces me baja y aquí estamos en 800 prácticamente 800 RPM está bien pero a veces me baja hasta acá entonces todo ese problema obviamente lo voy a estar solucionando en los otros videos porque ahorita es una explicación general de todos los elementos que conlleva para tener una aceleración óptima que no se te apague que no esté muy acelerado por ejemplo hay personas que me escriben que dice que tiene 2000 revoluciones de acelerado otras que 1500 otras que se quedan ahí en 1100 y nunca bajan está ahí abajo y eso indica que está bien de hecho que no ha subido la temperatura cuando sube a veces baja demasiado y ese problema es el que estaré revisando en futuro ahora lo que sí quiero probar ahora es con el aire acondicionado qué efecto tenemos sobre ahí encendió y bajaron las RPM bastante mire ahí puede ver el aire acondicionado tiene que tener esta luz encendida tiene que estar en azul esto para que sea el aire acondicionado si no si está en rojo sería la calefacción bueno estaré subiendo un video acerca de cómo usar eso más porque eso es más sencillo ok aquí tenemos a veces me los piden aunque sean sencillos pero me los piden entonces ahí activó miren la aceleración parece que está igual aunque activaron las ventiladoras las ventiladoras son indispensables para que le funcione bien también el aire acondicionado si no no va a enfriar bien entonces ahí tenemos que hemos activado el aire acondicionado no bajó excesivamente porque seguramente los demás elementos andan trabajando bien que los que le he mencionado pero sí hay que verificar que cuando usted ponga el aire acondicionado se activen ambas ventiladoras ahí está esta y también está esta otra podemos ver si no se activasen una de ellas entonces estaríamos con problemas también en el vehículo bien ahorita hemos visto todo a manera general o a grosso modo pero seguro usted me va a preguntar no este elemento de la IMRC que se controla por este neumático que tiene movimiento tiene una barra como por ejemplo similar a esto y que controla la aceleración para que ingrese o se detenga el aire en ralenti ingrese más aire en alta esta se puede revisar aún si se puede sacar y revisar obviamente que para eso hay un trabajo un poco más largo extenso hay que sacar esta bomba y hay que sacar estos elementos para poder sacarlo por acá retirar todo el elemento por acá del múltiple y en ese caso también si usted quiere sacar el múltiple pues aquí también es otro trabajo extra para revisar lo que esté abriendo y cerrando pero si estuviese totalmente abierto entonces que pasaría estaría muy acelerado en baja esas son las prácticamente las señales ok y si estuviese cerrado si hubiese pegado cerrado entonces en alta no correría bien serían lentos este vehículo seguro que muchos andan ya de ese problema que sienten de forzada su vehículo y pues en ese caso tendríamos problemas con este que no está abriendo ahí tendría que sacarlo y revisarlo ok como le digo si estuviese totalmente abierto entonces estaría acelerado y también hay que revisar otro punto que se me olvidaba mencionarles es que este cable dice el manual también que no debe andar muy tenso miremos este manual este cable tiene que tener de 10 a 12 milímetros de holgura ¿cuánto tiene aquí? si más o menos tiene como 10 mire holgura es el movimiento que hay sin que haga fuerza sin que se tense movimientos solamente hasta que llegue al tope sin que se mueva la mariposa mire hay como unos 10 milímetros entonces el del acelerador obviamente hay que verificar porque recuerden que el otro es del cross control vamos a verificar cuál es el del acelerador es este que va aquí es el que va abajo entonces entonces no es ese que estaba tocando sino que es este vamos a ver ahí está bien mire sin que se mueva la aceleración anda más más bien anda como ¿cuántos milímetros andará? anda como 15 entonces hay que regularlo un poco hay que tensarlo no debe andar muy tenso ni debe andar con poca holgura porque va a afectar entonces la lectura del TPS o Trotel Position Sensor o sensor de posición de aceleración y dice el manual que no toques cuál tornillo el del tope ¿dónde está? a ver si lo miramos pues creo que va por la parte de abajo en este vehículo pero dice el manual que no toques el tornillo de tope sí he dicho que creo que va por la parte de abajo en este vehículo no lo alcanzo a ver entonces que no lo toques el tornillo de tope de aceleración ¿por qué? porque ya viene dice regulado o calibrado de fábrica para que no tengas que tocarlo si lo han tocado entonces vamos a tener problemas de aceleración ya sea en ralenti o vamos a tener ese jaloneo que es típico del TPS cuando se descalibra entonces ah pues esperan varios videos de este vehículo de este motor porque vamos a reconectar ese TPS arreglar esta válvula con estaño o cambiarla ya veremos a ver si que es lo más viable y pues para llegar a ver esto solamente quitamos esta tapadera sencilla dos tornillos número 10 acá ya saben que lleva y después voy a estar dando la localización de los sensores que siempre me preguntan donde va el regulador de presión donde va creo que eso lo vamos a hacer en otro video porque este ya se extendió algo y pues como pudieron ver probamos aquí hay vacío si hay vacío se está trabajando esta válvula como les digo en alta corre muy bien este vehículo muy rico en baja que a veces se dice apagar porque posiblemente los tres errores que andaba no conectar el IAT se cortó esta o la cortaron al arla la válvula de canister de que evacúa los gases del tanque y el TPS desconectado que no alcanzo si no lo hubiese conectado ahora mismo pero va a haber que ingeniársela de otra manera para poderlo conectar porque este va un poquito escondido así que este video me lo habían pedido y pues aquí me tardé un poco pero ha llegado amigos muchas gracias déjenme los comentarios a ver cualquier duda que tengan y pues les dejaré un comentario también parte del protocolo para revisar esto también porque es un poco extenso saludos cuídense bye bye